Les cuento que acabo de llegar al Hotel Cartagena Plaza, estoy muy contenta, estoy en el piso 10, que es el piso ejecutivo, y me han atendido súper bien, el servicio es increíble, las habitaciones son muy, muy chéveres, tienen todas las comodidades, tiene una vista espectacular, es un piso perfecto, en serio estoy muy contenta porque tiene todo, en serio tiene de todo, y todavía me falta muchísimo por recorrer.